El establecimiento ya desde la sociedad grande, hace 53 años que expone acá en Palermo o que está trabajando con la raza, ¿verdad? Así que bueno, son muchos años, mucho esfuerzo, porque bueno, no es barato no tener que hacer todo esto, tener que llegar acá, es mucho trabajo durante el año pero bueno, hay que tratar de trabajar en la raza, en el cruzamiento con estos animales lo tenemos como un rodeo base para producir cruzamientos, en nuestro caso con Angus Colorado Los valores que obtenemos en los mercados y en algunos premios en concursos de novillos bueno, es para nosotros muy interesante Los nacimientos vamos a poner de agosto a septiembre uno ya ahí le va gustando ese ternero o esa ternera y si lo trae a Palermo, bueno, ya a partir de diciembre con el ADN que uno va sacándole a esos animales es largo el tiro, a su vez los que ya son mayores que pueden tener un año o dos años para las exposiciones del interior por ejemplo, no sé, febrero, marzo, uno ya los empieza a preparar o a tener en el ojo, ¿no? para exposiciones de julio, agosto, septiembre Hemos incorporado el gen mocho hace unos 30 años en la raza hoy prácticamente en el establecimiento ya no tenemos ningún animal astado pero en el caso del frame, ¿no? ya ese gigantismo que creo que a la raza y a muchas otras razas le ha hecho tanto mal a finales de los 80 y principios de los 90 gracias a Dios está desapareciendo fue un trabajo también de varios años porque no es fácil bajar dos o tres puntos del frame, ¿no? es mucho esfuerzo porque es jugarse a un animal en un momento que después uno lo tiene que descartar y bueno, de a poquito lo hemos ido logrando estamos en frame 5 y medio, 6 máximo podemos llegar a tener un 7 pero hemos bajado mucho